Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual nos vamos a ocupar de la colonia de Mesor Barbarust una colonia de las primeras que tuve, una de las que más cariño tengo y de las cuales tengo más ganas de mirar porque la verdad hace muchísimo tiempo que no la miro, por lo menos 20 días, lo cual para mí es bastante tiempo y encima justamente en esos 20 días han hecho aquí días de mucho calor en Valencia y ya sabéis que calor y hormigas es sinónimo de puesta de huevos ya lo pudimos ver en el vídeo de las feidole padíbula que ya habían empezado a poner huevos y de eso hace ya 10 días, así que espero que estas hormigas ahora cuando las miremos pues también hayan puesto, hayan hecho lo mismo, hayan puesto bastantes huevos vamos a hacer, en la primera parte del vídeo haremos un mantenimiento de la caja de forrajeo y después observaremos el estado que está la colonia mirad ahí, al notar las vibraciones de la mesa, las primeras curiosas salen a investigar voy a aprovechar para, ahora que están todas dentro, taponar la entrada para que no me molesten a ver ahora que se va por ahí para dentro de esta manera taponamos la entrada de la caja de forrajeo y ya podemos trabajar sin ningún problema por una parte tenemos el bebedero luego tenemos, a ver que voy a organizarme aquí un poco los trastos tenemos el bebedero tenemos este platito que tiene agua azucarada y después esto de aquí, si os habéis fijado si visteis el último vídeo del canal, que si no lo habéis visto pues deberíais ir a verlo el de las Camponotus Curentatus, pues esto es un poquito de jamón, que estoy probando jamón serrano del que todos tenemos en la nevera y estoy probando a dárselo, lo he introducido a todas mis colonias y la verdad es que les gusta mucho el trozo era mucho más grande, el trozo que les puse, pero bueno, las Curentatus, perdón las Mesos Bárbaros arrancaron un trocito y se lo metieron para el hormiguero y ahora pues lo han sacado así que nada, yo lo que siempre hago, esto también si lo queréis tomar como consejo o como una especie de tip lo que hago es, durante el día, que las hormigas normalmente están dentro del hormiguero pues tapono la entrada y ahora ya pues me dejan trabajar y limpiar toda la suciedad y puedo, pues eso, con un poquito de papel, pues puedo eliminar toda la suciedad y los restos para evitar la aparición de ácaros y demás así que nada, me voy a poner con ello y ahora enseguida estoy de vuelta bueno, pues ya estoy de vuelta, como podéis ver se aprecia un poco la diferencia de la limpieza de la caja de forrajeo y ahora voy a añadir por aquí los cristalitos que también los he limpiado uno por aquí y otro por allá esto ya sabéis que es para que para que no metan suciedad ni metan ninguna porquería en el algodón un poco pijada la verdad pero bueno voy a añadir también un poco de comida le voy a añadir al piste y gamarus un consejo que os doy es que la comida si vais a hacer mantenimiento y tenéis que echar alimento pongáis primero el alimento antes que el agua porque si no, siempre puede ser que caiga alguna semilla o algún alimento en el agua porque no lo podemos controlar, obviamente y se mojen y luego den problemas de que germinen y demás entonces pues nos agarramos ese problema respecto a la comida pues bueno a ver si esto puede enfocar sin mover mucho el trípode semillas de alpiste le hemos echado 4 o 5 y ahora vamos a echar pues gamarus del de gamba de toda la vida a ver si lo podemos coger por aquí y enseñaroslo le vamos a echar vale las gambitas típicas de tortuga podéis comprar en cualquier tienda de animales yo creo que esto tienen y lo vamos a dejar por ahí apartado y voy a echarles también porque no una escamita de estas de pescado que también venden en las tiendas de animales vamos a dejar por aquí y que ellas pues cojan lo que ellas consideren ellas quieran y ellas consideren ¿de acuerdo? y ahora vamos con el tema de el líquido vamos a volver a ponerles el el bebedero su bebedero después voy a ponerles un algodón vale una pelotita de algodón si esto puede enfocarse en moverse ahí está vale una bolita de algodón hacemos una bolita con los dedos y la dejamos caer bueno la dejamos caer voy a colocarla con las pintas mejor la ponemos ahí y ahora con una jeringa esto es agua azucarada vale agua con azúcar mezclada en un vaso simplemente pues vamos a empapar bien el algodón porque ahora os voy a decir lo que vamos a hacer con el platito que tenían antes vale ahí viene algo bien bien empapada para que ellas puedan beber de ahí y ahora en el platito este que tenían ellas lo he vaciado y lo que vamos lo que voy a hacer va a ser poner un poquito de jarabe proteínico ¿de acuerdo? a ver ahora sí que tengo que mover el trípode jarabe proteínico ¿de acuerdo? pues nada este es creo que es de An House pero bueno todas las tiendas venden y si no pues para que lo sepáis es salsa de soja ¿de acuerdo? lo venden como jarabe proteínico pero realmente que sepáis que si compráis salsa de soja pues es lo mismo ya simplemente por el olor se nota entonces esto lo meneamos un poquito y sabéis que no se puede dar tal cual a las hormigas hay que mezclarlo porque está muy fuerte así que lo que voy a hacer va a ser poner un poquito más de agua azucarada en el platito este a ver sin que desborde yo creo que hay suficiente esto que ha sobrado lo vamos a volver a echar aquí para no desperdiciar nada y ahora pues cogemos un poco de lo meneamos bien lo voy a volver a menear jarabe proteínico cogemos un poquito con la jeringa y lo vamos a echar hasta que se mezcle bien ahora estoy pensando que igual si que me va a desbordar ahora me he desbordado un poquito no preocuparse porque con un poquito de papel y las pinzas se absorbe lo que sobra y ya está con un poquito más ahí está vale yo creo que con esto ya van bien tienen las semillas tienen el agua tienen el azúcar y también tienen proteína líquida así que yo creo que dicho esto es momento de levantar la entrada del hormiguero y que ellas pues se sirvan cerramos esto fijaos ya hay una que ha salido rápidamente a ver qué pasa y ahora durante el vídeo pues veremos fijaos lo sucia que está la entrada y lo limpia que está la caja de forrajeo otro consejo es que nunca limpiéis la nunca limpiéis la la entrada del hormiguero solo la caja de forrajeo porque así ellas interpretan que ahí está la entrada y que esa es su zona segura si no igual pues no salen a forrajear vamos a tapar esto para que no haya corrientes de aire y ellas interpreten que la caja de forrajeo ya es segura ahora vamos a bueno voy a levantar esto y vamos a ver qué tal está la las hormigas la colonia voy a hacer un pequeño corte para que el vídeo no sea muy largo y vamos al lío bueno ya las tenemos aquí obviamente como podéis ver antes de que levante la tapa como he movido el hormiguero pues se han puesto en modo defensa y se han hecho todas una una piña alrededor de los huevos que están en esta cámara vale y pues eso están todas como protegiéndose de acuerdo entonces ahora las veremos todas apiñadas pero hay más cantidad de la que parece os lo puedo asegurar ahora ya está a simple vista puedo ver que sí que hay huevos fijaos que mayors hay por ahí y una cosa que me llama la atención es que si os fijáis en la lista de reproducción de esta de esta colonia antes todas las semillas estaban ahí donde está esa mayor ahora mismo y y ahora las han vuelto a dejar en esta cámara que es la más alejada de de la fuente de agua y parece que ya se han establecido aquí y y esta va a ser la cámara de de la comida próximamente veremos como abriremos estas cámaras de aquí que están cerradas y estas de aquí y mirad fijaos la reina y bueno y expandiremos el hormiguero fijaos ahí eso si no lo sabéis es un poco de pan de hormiga que lo hacen ellas con con el alpiste y aquí lo que comentaba fijaos si hay huevos ya al principio del vídeo lo dejaba caer que mirad la reina va a proteger los huevos o está haciendo una rotonda parece ser que está haciendo una rotonda ahí también hay algo que no sé lo que es exactamente parece que son más huevos como no lo sé exactamente qué está pasando ahí pero mirad fijaos esta cámara que es lo que me interesa la reina también ha reanudado la puesta de huevos y tiene y esto tiene pinta de que de que de aquí hasta el otoño que viene no van a parar de poner lo cual es una grandísima señal porque el hormiguero se me va a llenar súper rápido fijaos ahora mismo el movimiento que hay en el hormiguero la reina ha decidido esconderse ahí de la luz que le molesta por algún motivo ha metido la cabecita ahí y ya está pero bueno fijaos que hay una gran cantidad de hormigas más bueno más todas las que están saliendo a investigar que ahí también hay mucho mucho movimiento fijaos esta que se acerca aquí a ver qué está pasando están todas ahora investigando diciendo que nos han puesto algo nuevo y fijaos en esta imagen tan bonita a ver si la reina entra a la cámara de los huevos y ya tengo portada ahí estamos fijaos fijaos que imagen más bonita y creo que esta va a ser la portada del vídeo y bueno efectivamente la apuesta de huevos me gustaría que no estuvieran ahí para poder verlas ver la cantidad de huevos que hay con más exactitud pero bueno ya se puede intuir que hay bastantes bastantes y bueno simplemente la colonia sigue funcionando bien los cuidados son adecuados fijaros que gángsters más llenos y nada voy a dejarlas ya tranquilas descansar mirad fijaos ahora esta no sé si esta semilla es de fuera se acercan con cuidado no lo tienen muy claro se acercan poner un poquito la antenita y se vuelven para adentro y bueno que decía voy a taparlas ya no las quiero molestar más colocamos el acetato rojo y luego le ponemos la cartulina para evitar los reflejos y vamos a ver si puedo grabar algo aquí interesante y despedimos el vídeo mirad como están todas de alborotadas eso es porque he levantado la tapa entonces al entrar aire fresco entre comillas pues piensan que que hay algún enemigo ahí o algo pero nada está todo perfecto y bueno me voy a despedir con estas imágenes con esto es con lo que van a tirar los próximos 10 días o 15 días hasta que vuelva a hacer el próximo vídeo de esta colonia porque ya sabéis que voy sacando vídeos variados para satisfacer a todo el mundo de todas mis colonias y nada espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo cualquier cosita ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios que los contesto absolutamente todos así que vuestra respuesta o vuestra pregunta se va a quedar seguro contestada así que sin más me despido nos vemos en el próximo vídeo hasta luego o o Gracias.